Música Bienvenidos a Clave Argentina, hoy desde Pinamar te vamos a mostrar lo mejor de nuestro país. Este es uno de los destinos más buscados por los argentinos. Mira. Música Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco, oh, 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 cuando calienta el show. ¿Por qué eres tú Pinamar? Me invitó mi amiga y la familia. Se nos invitó un amigo de mi papá. Porque vine a trabajar, me gusta que es bastante rústica y que no tiene tampoco escollera, entonces es mar abierto, eso es muy lindo. Siempre nos gustó Pinamar, desde que somos chicos y ahora también creciendo lo seguimos disfrutando. Vine con mi familia, venimos hace tres años ya y ya es como venir. Pinamar lo elegí porque es un lindo lugar, familiar, donde las playas son lindas. ¿Qué haces en un día de playa? Venimos temprano, tomamos mate, tomamos sol y por ahí si pasa algún vendedor de churros, compramos. Hago yoga, medito, corro y trato de pasarla lo mejor posible y comer cosas que sean bastante saludables para la playa. Primero se disfruta la playa tomando sol, se puede con alguna actividad de playa, ya sea tejo, pelota o tirándose al mar. Y me gusta mucho mirar lo que hace la gente, como si me puedo imaginar en los mundos de ellos. Un día de playa tomo sol, me meto al mar, tengo hermanas así que juego con mis hermanas, salgo caminar. Tomo sol, me gusta mucho meterme al mar, caminamos una hunda hacia la otra. Tomo licuados o me la paso en la playa. Juego mucho al voley así que bueno, voley a full todo el día. Bienvenidos a Pinamar, bienvenidos a Pinamar, bienvenidos a Pinamar, bienvenidos a Clava Argentina. Bienvenidos y bienvenidos a Clava Argentina. Bienvenidos a Clava Argentina. Pinamar, súper temprano, esta vez somos poquitos en la playa todavía. Pero por qué, porque vinimos para hacer una clase de surf. Nos vamos a encontrar con Maxi que nos va a contar un poco de qué trata esta actividad. Vení. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias por recibirme. Contame, ¿cuánto hace que estás acá? Acá en Pinamar dando clases de surf hace como 7 años, 6 años. ¿Sos de Pinamar? En realidad soy de Capital, pero también vivo mitad del año en Pinamar. Voy a estudiar más que nada Capital. Ok, ¿y por qué venís para acá? ¿Por qué fue, por ejemplo, la primera vez que viniste para Pinamar? Porque tengo casa acá y mi hermano vive acá también y mi familia la mayoría vive acá. Es como un poco tu segunda casa en Pinamar. Claro, por así decirlo. ¿Y por qué el surf? Porque es un lindo deporte, siempre me gustaron todos los tipos de deportes y es muy adrenalínico, bastante. Cuando el mar está picado se pone bastante intenso y siempre me llamó la atención eso. Contame, ¿dónde estamos ubicados dentro de Pinamar? Ahora estamos en lo que sería terminando Pinamar, empezando Pinamar Norte, en el bañerio San Javier. Bien. ¿Y la escuela cómo se llama? La escuela se llama Ala Moana. Sí. Acá estamos hace relativamente poco tiempo, serán unos cuatro años, que es bastante nuevita la escuelita. Y a diferencia de las horas, nosotros usamos una carpa y es como más móvil para poder acercarnos más a la gente y estar más cerca del agua. ¿Cualquiera puede hacer la clase? Sí, a partir de los cuatro años, cualquiera puede hacer, cualquiera que se sienta entusiasmado y le interese, puede venir a acercarse y nosotros lo asesoramos. Nos buscás en nuestro Instagram, Ala Moana, y nosotros ahí nos podés consultar por mensaje directo y listo. Quiero ya empezar a cerrar clase. ¿Ya? Pero Magui, así no vas a poder hacerla. Estoy un poco, ni siquiera vestida de playa. Te juro que abajo tengo la bikini, pero bueno, decime qué tengo que hacer entonces. Vamos a buscar un trajecito y vamos al agua. Dale, perfecto. Volví, ya estoy. Listo, tengo todas las herramientas. Bueno, ¿estás lista? La que me faltaba, sí. Te muestro primero y después vos me copiás, ¿vale? Perfecto. Buenísimo. Primero. Cuando nos acostamos con los pies, llegamos a la parte que sea blanca o tratamos la cola. Bien. Arrancamos, pecho bien levantado, pies juntos a 25 grados para no apoyarlos en la tabla. Ahí. Y la remada empieza bien adelante. Juntamos a vuestra la mitad y empujamos. Bien. Volvemos por el mismo lugar. No levantamos como en coro. Ok. Ahí está bien. ¿Levanta los pies? Sí, la rodilla la podés apoyar. Relajada. Ah, ok. Solo en pie. Ahí la pasadita. Y ahora sí, levantamos. Qué diferente. Remamos. Bien, es esto. Cortito, chiquito. Ahora para pararnos lo que hacemos es manos bien pegaditas al pecho acá, como langostita. No sé cómo te paras vos, depende, eso es selección tuya. Derecha adelante. Derecha adelante. Vale, listo. Sí. Recogés entonces la izquierda y haces un 4, como si estuvieras haciendo la prueba de alcoholemia. Lo mismo. Ahí, un 4. Y ahora te despegas y pasas el pie adelante, el pie atrás. Pegate y pasa al otro. Ahí va. Cosas que tengo que saber antes de ir al agua. Sí, cosas que tenés que saber antes del agua. Siempre, mucho cuidado con la orilla, ¿sí? Más que nada porque nos quedamos sin agua y porque hay personas que tratamos de no lastimar a nadie ni no lastimar a nosotros tampoco. Pobre fello, claramente. En el agua no pasa absolutamente nada. No hay que desesperarnos. Tenemos un elemento de flotación enorme atado al pie. O sea, no va a pasar absolutamente nada y si no, estamos nosotros los instructores para ayudarnos. Bien. Bien. Lo único importante es que cuando nosotros nos caemos, nunca nos intentamos agarrar de la tabla. ¿Por qué? Dejarse caer. Claro, como una pileta. Nos tiramos a la pileta, nos tiramos al agua y después la volvemos a agarrar. ¿Sí? Ok. ¿Por qué? Porque si yo voy a la tabla... Porque el único elemento de contacto que vos tenés en el agua es la tabla. Sí. Entonces lo único que te puede golpear es la tabla. El agua no te hace nada. Te tirás al agua y tirás al agua. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a intentarlo. Intentémoslo. 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 Intentémoslo.